Ahora te voy a hablar del referente, un medio especializado en emprendedores y startups de España. Posee una comunidad de startups arraigada, formada por más de 500 empresas a las que les ofrecen servicios de difusión y conexión. Su fundador es José Torrego. Hola José, bienvenido. ¿Qué tal Juanma? Bueno, ¿qué es lo que le ofrecéis a los emprendedores? Bueno, pues somos una revista digital online y lo que buscamos sobre todo es dar visibilidad a esas iniciativas innovadoras que están haciendo en España y lo que buscamos es darles visibilidad y conectarles con agentes del ecosistema para que puedan hacer crecer sus empresas. Bueno, ¿y cuáles son los servicios que tenéis para el emprendedor? Bueno, como has dicho, son dos sobre todo. El intentar conectar a las empresas o a los emprendedores con agentes del ecosistema, inversores, aceleradoras, agentes que puedan aportarle un valor y luego el darles visibilidad. Darles visibilidad para que sus iniciativas sean conocidas y la gente pueda conocerlas y aplicar a ellas. ¿Y cómo habéis logrado llegar hasta aquí? Porque imagino que tengo mucho esfuerzo. Además, tampoco soy mucho. Bueno, somos un proyecto pequeño. Creo que nuestro valor diferencial es que hacemos un trabajo muy detallado, muy elaborado, lo que nosotros llamamos contenido de servicio, información que realmente sea útil para el emprendedor, para su quehacer diario, con el objetivo, sobre todo, de que puedan sacarle provecho a esa información que estamos publicando en la web. Este además es el segundo intento, ¿no? Este, porque primero hubo otro que no fue muy bien la cosa. Esto de la segunda oportunidad, ¿a ti te suena? ¿Qué pasó? Yo creo que el fracaso siempre es positivo y hay que sacarlo lo más importante que es. Bueno, vamos a ver, el fracaso es positivo si no te arruinas y te empeñas para toda la vida. Vamos a dejar las cosas claras, que eso de, bueno, hay que fracasar, esto parece que todo el mundo aquí tiene que fracasar. No, no, hay que procurar no fracasar, que se aprende del fracaso, claro que sí. Pero vamos a ver, mucho cuidado, que la gente no se empecine en emprender y dice, no, si fracaso no importa. No, si fracasas a lo mejor te empeñas para toda la vida o pierden tus padres la casa porque te han dejado el dinero. ¿Cómo fue lo vuestro? Bueno, nosotros nacimos en 2009 como en un medio especializado en público universitario. Levantamos capital, al final intentamos cubrir un nicho que desde nuestro punto de vista estaba descubierto, pero no tuvimos la capacidad de rentabilizarlo. Tras varios años intentando buscar una idea que pudiese dar continuidad al proyecto, pues dimos con el sector de las startups, que era un sector que en 2014 estaba creciendo mucho, estaba empezando a florecer después de la crisis y nos hemos posicionado como medio de referencia. Hay otra cosa que me gustaría tocar y es que tú tienes inversores que han metido dinero, pero que afortunadamente tú tienes más del 50% del capital de la empresa, porque si no podría pasar de todo. ¿Qué le decimos a un emprendedor que le vayan a ofrecer dinero y se vaya a quedar sin la mayoría? Yo creo que inicialmente lo importante es ver si realmente tu producto o servicio tiene sentido, empezar a ver si tus métricas y tus clientes están empezando a comprarte tu producto o servicio y si empiezas a facturar, empiezas a crecer, tu modelo tiene recorrido, es escalable y al final le ves sentido, es cuando realmente tienes que levantar capital, no antes. El objetivo es levantar capital cuando ya el modelo, tu modelo y tu empresa está consolidada y estás ya facturando. Pero intentando mantener el control de la empresa. Siempre, eso siempre, claro. Oye, una cosa, vosotros además de vender en los kioscos, ¿vendéis en Amazon principalmente? Sí, no te he comentado al final, aparte de la web, nosotros lanzamos todos los años una guía de inversión en papel que sale entre septiembre y octubre y buscamos sobre todo recopilar todo el ecosistema de startups y de inversores a nivel nacional. Es una guía recopilatorio que no existe, no existía hasta hace dos años que lanzamos la primera revista y que busca sobre todo centralizar todo el ecosistema. ¿Qué ha pasado? Que al no existir ningún producto similar, la gente lo ha ido a comprar, lo ha recomendado, lo ha prescrito y por supuesto, los canales online son los canales donde los jóvenes y los más tecnólogos más tienden a comprar. Por eso Amazon es uno de nuestros primeros canales de venta. Dime, José, ¿qué diferencias hay entre el kiosco y Amazon? Por un lado, a la hora de gestionar la venta y por otro lado, a la hora de conseguir beneficios. Bueno, quizás nosotros toda la distribución la hacemos a través de un distribuidor. Al final, él tiene sus canales y Amazon es uno de sus canales. Quizás sea el más útil y el más efectivo porque es el más directo, al final tú lo puedes comprar desde casa. Al final, las condiciones ya en Amazon son un poco más exigentes que las del canal tradicional y al final, bueno, pues es un complemento. Siempre hay que saber, bueno, ambas son interesantes y ambas son complementarias. Esta pequeña revista, que no es tan pequeña, enséñala porque tiene cantidad de información, bueno, pues está en español, pero tengo entendido que ahora también estamos en un proceso de internacionalización al inglés. Sí, yo creo que es una cosa muy interesante. El ecosistema de innovación y de startup en España, que a veces está teniendo más interés fuera de nuestras fronteras, cada vez más fondos europeos y americanos, están empezando a invertir en compañías tecnológicas españolas. Y no hay ningún medio de referencia ahora mismo que al final cubra la actualidad nacional de todo lo que está pasando en el ecosistema español. De ahí un poco la apuesta por lanzar una web, por ahora digital, donde empecemos a dar información de lo que está pasando en España, pero en inglés. ¿Y esto para cuándo lo tendremos? Pues no sé si decirte que para el mes que viene, pero antes de 2019 seguramente ya esté la web online. Bueno, pues José Torrego, creador, fundador del referente, que eso todo vaya bien, que vayamos creciendo, creando empleo y que en 2019 tengamos esa web ya también en inglés, sin olvidar el castellano o el español, como prefiramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanma.